Con estas imágenes, habitantes del barrio Avenida Parte Alta quieren hacer nuevamente el llamado a las autoridades para evitar posibles emergencias en esta zona. Lo que pasa es que nosotros hace mucho tiempo, digamos años, estamos rogando por la construcción, la continuidad del muro de contención, ya que esto es un peligro que está mejor dicho cada día, es peor. Según las denunciantes, vivir cerca de Río se ha vuelto cada día más peligroso. En estos días siempre ha tenido bastante creciente y ya con anterioridad, la misma situación, entonces han venido socavando los muros de las casas y realmente ya se ha metido a varias viviendas. Podemos ver cómo el agua ha destrozado los cimientos de las casas y ya ha partido casas, sanitarios, todo lo que al alcance del agua ha quedado. El poder de las aguas ha debilitado por años las estructuras que sostienen por lo menos 20 viviendas ubicadas en el sector, sin contar con las invasiones de la zona. Las crecientes traen el material y lo dejó depositado en la mitad del río, entonces donde está el muro bota el agua hacia los cimientos de las casas y esto ya es una tragedia anunciada. Hasta el momento nos dicen que sí, pero nos han ido a visitar varias personalidades, pero igual toman fotos y se habla y todo, pero nada. Vivir en la ladera del río con Beima para estas familias se ha convertido en una bomba de tiempo para su integridad y la de su familia.